Lo entrevistó incluso en su campaña a gobernador cuando Mauricio Fernández planteó hace más de 10 años la legalización de las drogas y justamente por plantear la legalización de la marihuana, planteó esa campaña a gobernador. Y justamente un perfil de Diego Enrique Osorno que leí en la revista Gato Pardo se llamaba El Alcalde, que no es normal, pudieron comprobar, y él así se defina, normal, normal, no soy, quizás. Y a partir de él ese perfil es que decidimos hacer la película con Carlos. Y contactamos con Diego y ahí nos vamos los tres y enfrentamos esa idea a Mauricio Fernández y él no pone ningún tipo de condición ni traba y empezamos a seguirlo. A mí me interesaría saber si ya tuvo la oportunidad de ver la película Mauricio y si de ser así, ¿cuál fue su canción? ¿Cómo vio este resultado que ustedes hicieron? Mauricio, sí, después, Mauricio Fernández, después de, justamente, estuvimos dos años y medio. Esto parece que es algo sencillo, que es entrevistarlo. Bueno, fueron ocho entrevistas a lo largo de dos años y medio, en las cuales no utilizamos las primeras, porque no había ni confianza ni intimidad. Intimidad, entonces, un proceso muy largo el llegar a que confesara lo que confiesa ante las cámaras, con cierta preocupación, sobre todo de su entorno, familiar y de los abogados, porque sabían de lo controvertido de las declaraciones. Pero, justamente, cuando se la enseñamos, él dijo, bueno, me ocurrió un poco al principio, eso de mi familia y eso no me interesa, lo de la violencia era su tema y quería que hubiera más de eso. Pero, finalmente, dijo, bueno, es su película, hagan lo que quieran. Todavía me sorprende un poco su, vale, matrismo, en cuanto a confiar en alguien con una ideología muy distinta, que podríamos haber utilizado y hecho una película muy en su contra, fácilmente, teníamos material para hacerlo, pero, justamente, él acabó la proyección y nos pidió cambiar una cosa. Justo le enseñamos su primer corte, donde el diseño sonoro no estaba acabado, entonces, había un desfase en la pista de audio y parecía que tocaba mal el clarinete. Entonces, uno nos dijo, todo lo que digo de la película está bien, pero yo el clarinete lo toco bien, así que cambia nada. Y eso, en el final, un poco, cómo se siente Mauricio Fernández con esta película. Él, finalmente, está muy convencido de lo que dice, por más que digan, en algunos momentos, barbaridades, en mi opinión, pero él está muy convencido y eso era importante trasladárselo a ustedes de esa manera. Bien, este, bueno, primero que nada, felicidades. Me parece bastante buena, pero bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue tu relación al principio? Nos has hablado con una persona que tiene una avanzada, que tiene todo un cuerpo de seguridad y de inteligencia a su alrededor. Y ustedes, como realizadores, en acercarse a esta persona, ¿cuál fue la parte más complicada? Y después, cuando tú ya empieces a presentar esto, este trabajo, ¿tú, al final de cuentas, no sientes algo de temor en presentar estos temas al público y en general a la sociedad mexicana? Bueno, como te decía, la relación con él, evidentemente, va evolucionando. Tener una idea preconcebida y prejuiciosa de él, evidentemente que yo no tengo nada que ver con alguien que tiene mil millones de dólares en su cuenta, que vive bajo los techos, que le compró a William Randolph Hearst, el Citizen Kane de Wells, pues era una realidad muy ajena. Entonces, lo importante en nuestro espíritu documentalista es justamente dejar un poco los prejuicios de uno, del lado, cuando uno entra en esa casa, e intentar entender al otro por más diferente que usted sea, intentar meterse en la mente de este personaje. Y al principio, como decía, no había ningún tipo de... pues de una declaración realmente íntima en ese sentido. Finalmente, no utilizamos, en las primeras entrevistas que hicimos, ni en absolutamente nada. Porque fue justamente un proceso de ir encontrando el lenguaje de la película y en el contrato, la confianza de Mauricio. Al principio, pues no teníamos ni siquiera un material de archivo, ni teníamos esas imágenes del Super 8, ni mucho menos, pero un proceso en el que al final lo que conseguimos es que él estuviera ansioso de que llegáramos para contarnos cosas. Y al final lo apareció de los últimos días con filas de material de archivo y dijeron, y dijo, pues úsenlo como quieran, aquí está, como si le ordenamos las diapositivas de su vida, en ese sentido. Y sí, por ejemplo, yo sabía que tenía un cuarto con una colección de armas, pero jamás pensé que me dejaría que lo filmara con esas armas. Y en ese sentido, al final dijo, no, yo, sorprendido de que él al final se dejara filmar con una colección de armas así. Eso no puede ser controvertido, por ejemplo, o que nos diera un archivo donde el adolescente va a una cacería donde mata elefantes. Jamás pensé que me dejaría utilizar eso. Y en ese sentido, pues ahí está. Y bueno. Gracias.